Los objetivos del milenio son metas que en el año 2000 se establecieron para salir de la inmunda, erradicar la pobreza, mejorar el medio ambiente, evitar la mortalidad natal, darle fin a la desigualdad de género y equiparar la educación de las distintas clases sociales. Hemos dado pasos muy corticos para alcanzar esas metas. Creo que hay que echarle ganas desde nuestra realidad, contribuir a cumplirlos. En este link generado por la ONU, que ahí les dejo en la descripción, encontrarán la guía de personas perezosas para salvar el mundo. No dejen de leerla. La industria textil es la segunda en contaminación a nivel mundial. El costo ambiental de nuestro consumo fasionista es excesivo. Propongo comprar menos ropa. No se necesita infinidad de piezas de baja calidad que poco va a usar. Es más significativo saber comprar, elegir piezas de valor, no tener 20 jeans solo porque puedo tenerlos. Y no es para nada exageración. Mucha, mucha gente que conozco tiene colecciones de jeans. En el caso de algunos amigos, comentan que tienen hasta 50 trajes para la oficina. Eso no tiene sentido. Invito a revisar su closet, a reducirlo en tamaño y aumentarlo en calidad. Y eso les aseguro que no tiene que ver con gastar millonadas. Es tener buen gusto y saber qué conviene tener y qué no. Una de las costumbres que más disfruto es la de reciclar la ropa que me dan. La ajusto a mi medida o la transformo. Si no me queda, la dono. Sé que para algunas personas la práctica de usar ropa de segunda mano les puede parecer desagradable y relacionarla con escasez. Para mí no, ni en lo más mínimo. Darle un uso extenso a ropa que a veces la gente deja estando prácticamente nueva creo que es una manera de aportar a esos objetivos del milenio. Dice Wikipedia La sustentabilidad hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. El reciclar, reutilizar y reformar mi ropa me ha sido muy gratificante. Por el contrario, arrumar ropa en cajones y ganchos es una práctica nada sustentable y hasta absurda. Cuando quebramos, vendí algo de mi ropa, pero seguía teniendo un mundal de cosas y me era inevitable sentir culpa por haber gastado tanto en tanta ropa tan de mal gusto. Además que teníamos que dejar el departamento y para donde nos íbamos no cabían todas esas cosas. Entonces llamé a una amiga y en bolsas de basura de las negras grandes le empaqué, yo diría, el 95% de lo que tenía. Entre eso, 84 pares de tacones. Ninguno carísimo, todos zapatos baratos, pero que al sumarlo hacían platica. Ahora por el contrario son muchas las piezas que he modificado. Como la que llevo puesta, que inicialmente era un vestido de antro, que por ser bicolor es difícil de lavar y se me machó. Así que lo convertí en un blusón y le adicioné estampados de otro vestido que estaba desgastado. Les dejo un link a mi blog donde les muestro más ejemplos de ropa que he reformado y les puede servir de inspiración para reformar la suya. Por último, fue un tiempo, meses, muy dolorosos, pero que me hicieron reflexionar sobre mis hábitos de consumo, sobre mi forma de comprar. De ninguna manera les deseo una crisis como la que pasé junto con mi familia, pero sí analizar que sería mejor tener menos tacones, pero que los que tengan valgan la pena. Por último, y si se preguntan, ¿y esto qué tiene que ver con mejorar mi nivel socioeconómico? Tiene todo que ver. Porque desde el ambiente en el que estemos, en el país que vivamos o el trabajo que tengamos, no solo podemos, sino debemos aportar para cumplir los objetivos del milenio. Porque deseo que en un mañana mi hijo también tenga objetivos y le sean más fáciles de alcanzar que a mí. Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Magaña, escritora, costurera y UX designer. Y en este canal analizamos por qué nos conviene vivir en una zona mejor posicionada que en la que vivimos ahora y cómo incluir a gente bien relacionada dentro de nuestro círculo de amigos. Bienvenidos. Bienvenidos.